¿Qué es lo que pasa en el club? Quiero pedir en buen plan a Héctor Galán, que va a empezar seguro una nueva etapa. Lo segundo, me gustaría decir alguna palabra sobre Héctor, pero después de haber leído a Antonio Lorca en la Nueva España, creo que todo lo que pueda decir lo va a empeorar. Tampoco quiero ser aquí el abuelo Cebolleta, podría estar horas y horas hablando de Héctor Galán. En los próximos días el club era 20 años. Mi relación con Héctor viene de bastante más atrás de esos 20 años, en algunos desplazamientos en el coche cuando estábamos metidos en el Betusta. Y ahí pues digamos que empecé a captar un poco las virtudes de Héctor Galán. Los defectos ya los conocí un poco más tarde. Pero eso me hizo pensar en él como director general. El club no tendría sentido sin Héctor. Yo puedo tener muchos defectos y Héctor lo que contribuía era a ocultar esos defectos. Y ahora de la que venía para acá, a la altura de la calle Pelayo había un grupo de música callejera tocando a mi manera. Y yo creo que el club se ha construido mucho a la manera de Héctor. Es una manera prudente, es una manera estable. Es un tío con un sentido común desproporcionado, que diría un argentino. Y yo me siento muy orgulloso de haber hecho este viaje con él hasta aquí. Podría seguir hablando mucho más tiempo, pero yo creo que el protagonista es Héctor y el que debe de contar las cosas es Héctor. Para terminar, os dije que esto tenía tres partes, pues mandar un mensaje de absoluta tranquilidad. Esto no es una cosa que haya pasado ayer por la noche, ni antes de ayer, ni hace un mes, ni siquiera hace un año, ni siquiera en este año. Por tanto, el club está preparado y dispuesto para asumir este reto. Y como uno se hace mayor, pues sabe que estas cosas son oportunidades de mejora. Es una debilidad que Héctor se vaya, pero es también una oportunidad para ver las cosas de otra manera y afrontar el futuro de otra manera. En la parte deportiva tenemos a Javi Rodríguez, nuestro entrenador. No hay ningún motivo para pensar en que aquí va a haber cualquier crisis de ningún tipo. Y en los próximos días os informaremos de cuál es la estructura del club y cómo va a quedar diseñada. Y para que no ocurra una cosa que a mí no me suele gustar mucho, que es que no seamos nosotros los que demos las noticias, vamos a intentar hacerlo lo más rápidamente posible para que todo el mundo tenga la tranquilidad de que el OCB sigue. Y como me dijo esta mañana una persona también muy querida en el club, el OCB sigue y el baloncesto sigue en Oviedo. Y esperemos que otros 20 años más, aunque yo ya no sé si estaré aquí para verlo 20 años después. Por mi parte, adelante Héctor. Bueno, pues como dice Fernando, buenos días y muchas gracias por estar aquí en una rueda de prensa diferente, por lo menos desde mi punto de vista. Alguien me recomendó haberme preparado algo y no le hice caso y quizá tenía que haberlo hecho. Mira, yo lo único que estoy aquí es para dar gracias, ¿no? Tengo que dar gracias a mucha gente. El primero es a Fernando, estoy muy agradecido de que esté aquí conmigo, pues porque representa todo lo que es el Oviedo baloncesto y como él bien ha contado, llevamos juntos más de esos 20 años, pero 20 en este proyecto. Yo creo que fue un mes de mayo cuando se os ocurrió la idea de montar un club, que recogiese el testigo en su momento del Betusta y que empezase un camino. Y yo creo que en junio ya estábamos hablando y yo ya estaba trabajando, con lo cual el agradecimiento a él personalmente por toda esta trayectoria, por haberme permitido crecer personal y profesionalmente y por haberme permitido disfrutar de 20 años absolutamente maravillosos, ¿no? Que no imaginábamos yo creo que nadie y yo personalmente que podía ser así después si echamos la vista hacia atrás. Y luego también en él representar también, o él representa un poco toda la gente que ha pasado por esa directiva, que bueno, pues que han sido ya unos cuantos en estos 20 años y a los que yo también estoy agradecido porque gracias a su confianza pues he podido mantenerme en el club, ¿no? No voy a hacer un ejercicio de nombrar porque me voy a equivocar y voy a dejar gente por el camino y eso no creo que sea bueno. Yo lo que veo aquí, por un lado veo a la plantilla de este año con la que he hablado hace un ratito y les he agradecido primero la temporada que es lo que a todos nos trae aquí, el haber hecho una grandísima temporada, haber hecho un grandísimo trabajo y ya les he dado las gracias y les he felicitado y también ellos representan un poco pues toda la gente, todos los jugadores que han pasado por aquí, ¿no? Que al final son muchos, muchos, no solo de primer equipo, de cantera, de niños, de niñas, de entrenadores con lo cual es un ejercicio complicado el ponerme aquí a dar nombres. Y luego a este otro lado de la tal, pues lo que veo son muchos amigos, ¿no? Muchos amigos porque son muchos años, amigos de la prensa, que perdimos un coche juntos en Palencia y nunca apareció, amigos del club, entrenadores, oficina, bueno, amigos y que al final es un poco lo que más, lo que me llevo y yo quería hacer esto así y quería hacer esto ahora, porque llevo tiempo pensando que, bueno, pues que son muchos años que me apetece también ver otras cosas, ver qué puede haber más allá del obvio de baloncesto. La decisión para mí dura es la de poner fina una tapa en el club, que para mí ya es mi casa, que es mi club, que lo será toda mi vida y donde también está mi familia, donde vive mi familia, donde viven mis hijos. Esa era la decisión complicada. No me voy, no tengo absolutamente nada ni dónde ir, o sea, que la salida la hago porque creo que ha llegado ese momento, que cierro una etapa y quería cerrarla así, ¿no? Poder sentarme aquí con Fernando, ver muchos amigos aquí, poder darnos un abrazo y poder despedirnos y poder decir hasta luego, porque seguro que en el mundo este del deporte de una u otra manera nos volveremos a encontrar. No os tengo mucho más que decir, simplemente agradecer de verdad a todas las personas que me han permitido estar en este club, que me han dejado trabajar con absoluta libertad y absoluta autonomía y crecer desde un club muy pequeñito que cogimos en el año de la temporada 4-5 con un primer equipo en EVA, que desciende ese año, que nos vamos a Primera Nacional y que había ocho equipos, si creo recordar bien, ocho equipos de cantera y bueno, pues dejamos un club que todos conocéis perfectamente y que llevamos como 11 años compitiendo en una liga absolutamente maravillosa para el que le guste el baloncesto y que bueno, pues llevamos un poco el nombre de Oviedo y de Asturias, yo creo que lo llevamos dignamente estos últimos años. Entonces, eso es un poco lo que quería. Reitero el agradecimiento también a vosotros, a la prensa, siempre hemos tenido un trato absolutamente cordial, absolutamente respetuosa. Ha habido momentos difíciles y siempre habéis sabido entender hasta dónde podíais llegar y hasta dónde no y en esa confianza hemos basado un poco en una relación que para mí también es muy importante mantener y bueno, pues agradeceros también que hoy estéis aquí. Y ya está, ya está. Estoy completamente de acuerdo con Fernando y lo hemos hablado estos últimos meses de que el club pasará por encima de todos nosotros y el club se mantendrá, el club está absolutamente estable, han trabajado muy bien para que la salida no afecte al trabajo del club. Estoy seguro de que seguiremos, si voy a decir seguiremos, pues ahora ya diré seguirán cosechando éxitos y yo estaré ahora ya ahí como un aficionado más para produirles. Y a vosotros os digo también lo que lo dije a los jugadores, pues que aquí me tenéis para lo que necesitéis, casi todos tenéis mi contacto y mi número y ya está. Y de verdad que, por último, gracias por todo este viaje y por todo este trayecto. Muchas gracias. Bueno, el lugar que te va a llevar un poquito. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo he dicho un poco en este discurso que os he soltado ahora mismo. Yo creo que, bueno, igual no lo he dicho, lo voy a decir. Yo creo que lo más orgulloso es del ambiente de trabajo que teníamos en el club. A mí nunca me ha costado venir a trabajar al club y ha habido momentos muy complicados y ha habido muchas tensiones y ha habido mucha discusión y ha habido mucho, pero yo nunca he tenido problemas de venir a trabajar porque la gente que me encontraba aquí me animaba a seguir trabajando. Con lo cual igual estoy hablando más de personas que de trabajo, pero yo creo que el club se fundamenta en eso, en un respeto y en un apoyo de todos los que estamos aquí. Hay mucha gente que lleva muchos años aquí, o sea, yo creo que es un club muy reconocible en ese sentido. O sea, hay mucha gente, Fernando, el que capitanea un poco la nave, pero por debajo de Fernando hay mucha gente que lleva un montón de años. Antes vino por aquí, que no se pudo quedar, Agustín Munarriz y Agustín yo creo que vino también en ese mismo, si no fue en septiembre, en agosto o septiembre se incorporó y lleva estando aquí todos esos años. Eso es un poco la esencia del club. Es que cuando vienes al OCB, a la pista, a Pumarín, a la tienda, siempre te encuentras una cara conocida y que te anima a seguir viniendo y a seguir... Entonces yo creo que eso es un poco lo que hemos conseguido trasladar en estos últimos años. Claro que hay momentos muy bonitos, deportivos, de ascensos, de la copa, todo eso, pero yo creo que quizá de lo más orgulloso es de que nunca te haya aborrecido entrar por la puerta del club y ponerte a trabajar. Y después de tantos años y, como os digo, de tantas idas y venidas, porque no todo ha sido un camino de rosas. Héctor, ¿y tu mejor recuerdo con qué te quedarías en estos 20 años? Bueno, es que no lo sé, esto es un tópico que al final tengo muchos recuerdos, pues no lo sé, es que me acuerdo perfectamente de casi todo, de los primeros años, de cómo era Pumarín. Es que ahora venimos a Pumarín y vemos un pabellón, todavía ayer me llamó alguien y me dicen, es que es más bonito que cualquier pabellón de 5.000 personas, me decía, por lo que se genera dentro de Pumarín. Pues eso también es para estar muy orgulloso. Este pabellón era con un suelo sintético verde, con unas canastas de techo, no había gradas, no había fondos. Eso lo hemos ido construyendo todos. Entonces, bueno, no me quedo con nada, me quedo con la trayectoria y que cada vez que me acuerde de lo que hicimos se me pondrá una sonrisa y me vendrá un buen recuerdo de la cabeza. ¿Y a la afición qué mensaje le puedes mandar? Pues a esos quizás son a los que más hay que agradecer, desde un punto de vista global de mi trabajo en el club, como también desde un punto de vista personal, un poco lo que os decía también a vosotros como prensa, el respeto máximo que siempre ha habido. Yo me he encontrado gente por la calle, teníamos ahí alguna broma, de que yo siempre me daba un paseo por la calle Uría los lunes que ganábamos. Pues porque era fantástico, porque la gente te paraba, te daba un abrazo, te animaba, te decía qué buenos sois. Cuando perdíamos no salía de esta zona, quedaba aquí y bueno, con la gente conocida, pero cuando ganábamos era fantástico pasear por el centro de Oviedo y que la gente te dijese, joder, qué bien lo estáis haciendo. Tengo una pelea interna con gente del club que dice que somos poco conocidos en Oviedo y yo me resisto a pensarlo. Quizá tengamos poca dimensión comparado con otras cosas, pero yo creo que el club tiene una trayectoria, la gente nos conoce, la gente nos quiere y la gente nos respeta. Y los que vienen aquí, pues que tienen mucho mérito porque llevan también tirando del club ellos muchos años y yo lo que les pido desde aquí es que sigan haciéndolo muchos años más. Voy a decir la última cosa, que no sé que la coja quien la tenga que coger. Yo creo que este club hay que apoyarlo más, mucho más, porque el trabajo que se hace dentro cada vez es más difícil reflejarlo fuera. Yo creo que somos una imagen de Oviedo y de Asturias, del deporte, del baloncesto que hay que cuidar. Insisto, que lo recoja quien lo tenga que recoger, pero sí que tanto empresas privadas como administraciones tienen que poner en valor lo que ha hecho este club estos últimos años. Y no lo digo por mí, no lo digo por mí, yo creo que estoy hablando ahora mismo poniendo en valor el trabajo del club, que es trabajo de todos. Y que cuando, como no se cuide y no se riegue, esto es como el amor y las relaciones, hay que regarlos, pues puede correr el riesgo de que ese club se vaya marchitando. Y no nos podemos permitir ese lujo. Como ciudad y como comunidad autónoma, somos, me acuerdo un reportaje que nos hicieron hace años de las turias que funcionan, ¿te acuerdas? Es que yo creo que es así. Aquí hay una parte de las turias que funcionan y hay que cuidarla. Y entonces, como ahora ya voy a estar fuera, desde fuera, o antes de marchar, lo que quiero es que la gente ponga en valor y ayude al club a que si se puede estar lo más arriba posible, se esté. Pero si no, que nos cuidemos mucho de poder seguir estando donde estamos, que cada vez es más complicado. Y ya con esto. Gracias a todos, chicos. Gracias.